Ya de vuelta, no tardamos nada, me encanta descubrir diseño latino, la verdad es que hay muchísimo talento y el día de hoy vamos a ver una marca muy cool porque es casual, son suéteres, son vestiditos, prendas que puedes llevar durante todo el día y se van a ver espectaculares. Se llama Fillage Knitwear, vamos a ver tejido de punto, vamos a ver suéteres con estas cadenitas, tejidas divinas, desde cardigans, crop sweaters, todo, pero ya no les digo más, vamos a conocer esta marca juntos. Bueno, muchas gracias por la invitación, estamos súper felices de estar compartiendo acá con ustedes, nosotras somos Dani y Caro, somos las creadoras de Fillage, una marca especializada en el tejido de punto hecha acá en Colombia. Fillage comenzó hace más de cuatro años, nosotras siempre habíamos tenido este sueño de emprender, de crear empresa, es un ejemplo que ambas hemos visto en casa, entonces las ganas siempre habían estado, estaba esta pasión por la moda y contamos con un taller familiar que tiene muchos años de experiencia en todo el tema del tejido de punto, ellos son especialistas en tejer algodón y dijimos, bueno, lancémonos, hagamos nuestra primera colección y miremos qué pasa. Entonces ahí obviamente, claro, lanzamos el proyecto, amigos, familia, fueron todos los primeros compradores y ahí empezó todo el tema del voz a voz, que nos ayudó un montón y usamos también todo el tema de las ferias como una plataforma para darnos a conocer y así fue como inició Fillage. Nosotros con Fillage buscamos que todas las prendas tengan tanto un estilo tradicional, pero que sea creativo, entonces buscamos que todas nuestras prendas sean versátiles, con cortes clásicos que combinan diseños y colores en tendencia. Hemos ido innovando a lo largo que empezó la marca, digamos que cuando empezó teníamos un estilo mucho más tradicional, ahora ya ven más colores nuestras prendas y mucho más diseño. Nosotros trabajamos con el algodón, digamos que el algodón es la principal materia prima con la que hacemos todos nuestros productos y algunas de las prendas las empezamos a mezclar con nylon, como en los últimos dos años. El nylon es un poco más delicado, pero trae como unos toques brillantes, entonces le da un toque muy único a cada una de las prendas. De hecho, pues lo que estamos usando hoy es esa combinación que te digo de nylon con algodón, pero la mayoría está en algodón que permite que la prenda sea muy duradera y tenga una calidad excepcional. Nosotros le apuntamos a un consumidor que busca prendas muy versátiles, prendas que puedas usar varias veces y que te den la oportunidad de recrear diferentes looks. También tenemos mujeres que hablan y se expresan a través de sus prendas, que quieren estar cómodas, que quieren estar a la moda y también personas que creen y que apoyan todo lo que es el tema del talento nacional. Normalmente las prendas que tienen mayor acogida son las que son de Jacquard, en donde involucramos más diseños en el tejido y jugamos con diferentes formas, que fue como lo que te dije que veníamos implementando en los últimos años y nos ha ido muy bien. Si empezamos a hablar de categoría, los chales y los ponchos en verdad son las prendas que más se venden en nuestra marca, entonces normalmente estamos tratando de sacar gran cantidad de este tipo de categoría y con unos diseños únicos. Nuestro mayor reto fue el tema de la pandemia y por los cierres nosotros tuvimos casi tres meses y medio el taller completamente parado. No teníamos producción, pero nosotras encontramos de todo esto algo muy lindo y que fue que entró un consumidor con unos nuevos hábitos, un consumidor muchísimo más digital y esto nos ayudó a nosotras a expandir la marca y llegar a un público más alto. De hecho, nuestro mayor crecimiento fue en pandemia y después de pandemia. Nosotras en este momento estamos fortaleciendo todos nuestros canales digitales. También este año aumentamos nuestra capacidad de producción con el fin de tener nuevos modelos, tener una frecuencia más alta de todo lo que estamos produciendo en el día a día y así poder satisfacer la demanda de nuestras compradoras. Lo que queremos es seguir sacando diseños nuevos y en verdad seguir innovando y poder tener un público mucho más alto tanto en Colombia como en otros países. Los invitamos a todos a seguirnos en Instagram. Nos encuentran como Filash Call, también en nuestra página web que es filash.com.co Ahí pueden encontrar todo lo que tenemos disponible y estamos en TikTok como Filash Midware.